Ataque Rael, defiende a Viena Uruguay con García y García la viene entregándose a mitad del campo del juego va para Andarzo Duarte, Duarte que corre por izquierda le entregó la pelota para el cepillo enganchó y la perdió, marca Duarte, le queda la pelota a Maturro arranca Maturro, se viene Maturro, abstenció en cargo a Uruguay con 5 hombres la tiene Maturro, va a tirar, tiro bien, el tiro peor, el palo está el rebote, Viena Uruguay, gol ¡Gol! ¡El cepillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguay, el cepillo González! Tomó la pelota, lo pudo rebote, el empuje de Maturro el corazón de este hombre, de este batija el tesón, la tenacidad, el pundoror se fue arriba, regó la banda izquierda con su sudor Maturro se fue a campo ofensivo, arrastró marca, atropelló ganó como la locomotora, tiró, merecía el gol Maturro peorle el palo, y en el rebote estaba despierto el cepillo González, cepillito viejo y querido lo más, tomó la pelota después del rebote tiró con la punta del zapato y terminó decretando el tanto para Uruguay Uruguay que no dinó el cepillo González Uruguay cerca de la final de la Copa del Mundo su 20, adotó el 10 después de la gran jugada de Maturro Uruguay 1 Israel 0 en la Argentina muy bueno subido de Maturro por izquierda porque el lateral desbordó remató al arco, pegó de lleno en el poste y allí estaba precisamente el jugador de Uruguayo que con tiro corto hizo el gol estaba buscando Uruguay no digo que lo estuviese mereciendo pero estaba buscando y lo logró y estamos ganando por 1-0 esto es fútbol campeonato del mundo juvenil en Argentina con los dueños de la pelota con los relatos de Germán Lecuadar y los comentarios de José Alberto Barranet y Nahuel Benítez en la 89.5 Viva FM y la radio con voz.uy ganamos por goleada bueno la televisión la nota mal el nombre dijeron Duarte pero el gol fue el de Cepillo González salió Luciano Rodríguez y apareció este chico Duarte de gran mundial de gran mundial Duarte notable ahí está llorando Duarte con su gol Uruguay se mete en la final estará definiendo el campeonato del mundo Uruguay la celeste del alma la pelota fuera del campo ahí lateral correspondiente el equipo israelí se va el partido se va a terminar pelota a la mitad de la cancha la va a terminar el árbitro Sánchez el español que mira su cronómetro pelota al medio Marco Uruguay ganó bien notablemente Fabrizio Díaz foul contra Díaz foul contra Díaz y aquí se va a terminar el partido se va a terminar el encuentro como está emocionado Duarte está realmente muy tocado emocionalmente Duarte obviamente de alegría de emoción hay tiro libre que lo va a tomar Uruguay en la mitad del campo del juego se va a terminar el partido Uruguay será finalista de la copa del mundo se viene ubicando la mitad de la cancha el árbitro mira su cronómetro terminalo Sánchez terminalo ahí está Duarte tremendamente emocionado el chico de Uruguay el chico defensor de Sporting autor del gol de la victoria final terminó Uruguay 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 te quiero ver campeón Uruguay te podemos ver campeón Uruguay se mete en la final de la copa del mundo se arrodilla a los muchachos en la cancha llorando de emoción un país emocionado con esta botija Maturro entrega formidable un pundelor un tesón tremendo autor de la jugada del gol de Duarte que ahí están abrazados los muchachos uruguayos Uruguay como tantas veces en la historia en otra final de un campeonato del mundo a nivel juvenil Uruguay como no le podía negar a la historia a la vecina orilla con tantas veces no fue realmente bien Uruguay se mete en la final de la copa del mundo están ahí caídos los jugadores del equipo de rally que metieron todo lo que tenían pero Uruguay jugó un correctísimo partido no cometió errores Uruguay jugó bien aplicado la marca jugó con una actitud encomiable jugó realmente muy bien aplicado no dando ventajas Israel no tuvo la facilidad para jugar y aprovechó la situación que tuvo allí el jugador Maturro tiró peor el palo y Duarte apareció en el área para tomar el rebote del poste y terminó recetando el gol con el cual se festeja en toda la República Oriental de Uruguay de rincón a rincón de barrio a barrio de pueblo a pueblo de calle a calle de capital a capital de Villa Unión a Maldonado de Montevideo Rivera señoras y señores Uruguay está en la final de la copa del mundo con justicia nadie le ha regalado nada a Uruguay se ha logrado con méritos futbolísticos en el campo de juego estos chicos que nos llegan de Uruguay otra vez como tantas veces Uruguay en una final lo festejan los jugadores lo festeja el cuerpo técnico lo festeja un país yo sinceramente me doy cuenta y la razón por la cual el chico de Uruguay tan tan emocionado porque yo inclusive estoy emocionado por ver que la Celeste juega la final mundial ahí está el chico Duarte con la bandera de Tacuarembó que bueno sería que Chaga le alcanzaron la banderita de Artigas también para el interior presente el chico de Tacuarembó Duarte que defiende al defensor de Sporting y el chico de Nacional que es de nuestra tierra de nuestro territorio de la más norte de nuestro querido país Chaga que ha jugado un gran partido jugó todo el encuentro rindió jugó muy bien fue prolijo fue serio fue aplicado como en todo el campeonato del mundo abrazados los muchachos uruguayos todos muy emocionados en el campo del juego como nosotros también y ver disputando y definiendo un campeonato del mundo, realmente estamos muy orgullosos de estos muchachos de como juegan, no juega brillante Uruguay, Uruguay en la historia nunca fue brillante nunca fue brillante, pero hay que ganarlo Uruguay, no es fácil ganarlo Uruguay este equipo tiene la cara del fútbol Uruguayo, aplicado muy bien aplicado, ordenado, prolijo y con un corazón enorme metiendo en cada pelota de principio a fin no dando ventaja, jugándose con el alma con el corazón en la punta del zapato así lo marca la historia vamos a ver con que nos toca jugar la final Germán, porque ahora más tarde juega Italia con Corea del Sur si, Italia con Corea bueno, de ahí saldrá el finalista, será Italia será Corea, no importa, el que venga el que venga, pero estamos a la altura, ya estamos en la final ya estamos a la altura para jugar igual a cualquiera obviamente que por historia Italia es un equipo fuerte un equipo duro, duro de ganarle ya lo demostró en la Copa del Mundo Corea, obviamente no tiene la historia que tiene Italia, tampoco la historia que tiene el fútbol uruguayo, pero es una selección muy peligrosa también, o sea que hay diferencia, una es la historia y el buen juego de Italia y la otra llegar como sorpresa sin tanta responsabilidad, fueron a finales de la Copa del Mundo se torna en un equipo peligroso de Corea pero en fin, sea quien sea Beto, Uruguay está pronto para pelear el campeonato el fútbol es así, por algo, los equipos han llegado a la posición que están Italia y Corea, como Uruguay llega la final bueno, vamos a ver entonces llega la final y me decido, porque no vamos a negarle no fue casualidad que Uruguay le ganó por 1-0 hoy a Israel no fue casualidad que le ganó tampoco el partido pasado a su rival de turno pero realmente va a ser un partidazo de Italia con Corea y mucho más la final por Uruguay que el domingo, ¿no? no sé a qué hora, pero es el domingo de final bueno, yo me despido enormemente emocionado realmente con estos chicos con esta gran victoria de Uruguay que terminó derrotando a Israel por un tanto contra el gol de Duarte de nuevo la disculpa del caso, nos comimos el gol luego gritamos como si fuese el cepillo González pero bueno, fue de Duarte no fue el cepillo, fue de Duarte aunque hubiese sido de cualquier otro, es gol uruguayo vale de la misma manera únicamente que nos queda el error de arreglato en ese gol pero en fin, a veces pasa, ¿no? convencido realmente, le dije a Mar que estaba totalmente convencido de que el gol es del cepillo González, ¿no? pero, claro, sí, sí pero bueno, es un error sí, sí, pero bueno es un error imperdonable porque en un partido como este no se puede arreglar bien, perfecto